¿Cómo te hiciste organizadora de bodas? Un sitio precioso. Un sitio maravilloso, con unas villas muy bonitas, lugares muy elegantes, donde te permite hacer bodas de ensueño. Molto elegante, romántico. ¿Cómo son las bodas en Italia? ¿Son muy diferentes a las españolas? Bueno, yo diría que no. Aquí he organizado bodas muy elegantes y también muy campestres al mismo tiempo. También les hago una web donde podemos poner los datos de la boda, del día, sus invitados, los transportes, la peluquería. ¿Y el vestido tienes? ¿Tienes? 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 Tengo. ¿Y él tiene el traje ya? Sí, sí. Lo está preparando. Hay siempre una esencia clásica en el italiano. Sobre todo en un matrimonio elegante como es el suyo, sí. ¿Elegante porque son modelos, no? Sí. Bueno, se nota, ¿no? Este es el famoso lago de Como. Lo conocéis por las casas de los famosos. A mí lo que más me gusta del lago es la combinación de colores. Las montañas, la nieve, el color del agua, las construcciones antiguas. Para mí tiene una magia difícil de comparar con otro sitio. La primera vez que lo vi me enamoré del sitio y me he quedado. El lago de Como ha sido inspiración para la famosa novela Los novios, de Manzoni. Para los italianos es como el Don Quijote. En la escuela es el libro que se estudia. Directores de cine, futbolistas. Mourinho estuvo viviendo cuando era entrenador aquí en Italia. Por ejemplo, dice De Cluny que él se enamoró del lago en una salida en moto con sus amigos de Milán. Y compró casa aquí. Parece que se va, ¿no? Eso dicen, pero esa historia ya la han dicho varias veces. ¿Y te lo has encontrado? No, no me dio la posibilidad, pero no tiro la toalla. Lo que más me ha costado al principio fueron los horarios y el clima. Porque los horarios aquí se hace todo muy pronto. Comer a las 12, por ejemplo. A las 8 ya no puedes llamar por teléfono porque es de mala educación. Estamos en el pueblecito de Lallo y os voy a enseñar donde vi a George Clooney. Podríamos llamar a su puente y saludarlo a los españoles en el mundo. No dudes. Me da un poquito de vergüenza, pero bueno, quién sabe. A lo mejor está. Son las dos casas. La Vila Oleandra, donde tiene los barcos también. Y luego está la Vila Marguerita, que viene conectada por este puente. Que lo hizo para quedar un poco más privado, porque aquí los paparazzis son muy invadentes. Vamos a ver la vía. No hay nadie. Parece que nuestro clima va a tener que esperar para conocernos. Hoy me gustaría presentaros a mis amigas españolas de Cómo. Hola, Juanpa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella es Irene, Nuria, Rosa. Hola. ¿Las tres casadas con italianos? Italianos. Yo español. Les falta alegría. Les falta alegría. La alegría española... Pero se hace más de las tres otras. Pero la contagia. Entonces estamos cambiando un poquito. Son tan románticos como nos imaginamos. El mío no. Lo era al principio. Ahora no. Aquí estáis más de menos España, ¿no? Los españoles. La alegría española. La alegría. La cea, el paella, el jamón. La cea de patata. Jani, el cocinero, nos ha preparado para que podamos probar el pescado de lago. La trucha hecha en carpeón, le llaman aquí, que es servida y luego puesta en aceite, perdón, en vinagre. ¿Tenéis pensado volver? Sí. Sí. Familia, volvemos. Y el tema de fiestas, de salir, que yo te veo cara de animada. Sí. Aquí, nada, de nada. Aquí, normal. Es como las fiestas en casa. Y vino de mi época una canción de la frontera. Te esperaré en el límite del bien y del mal. ¡Ale! ¡Gracias! ¡Adiós, familia! Vamos a ir costeando toda la costa del lago. La iglesia de San Giacomo a pie del lago. El embarcadero abajo de la iglesia. Esta es la isla Comachina. Era una isla maldita. Hubo una prohibición, con pena de muerte, sea para construir que para vivir. Esta es la iglesia de Santa María Magdalena, el símbolo del lago de Como. Ha sido un vaivén de personas famosas durante los últimos años, hasta la llegada de Cluney, que ha quitado un poco protagonismo a esta villa. Aquí hay piqué también. Sí, ellos se alojaron en el Hotel Vila d'Este. Consiguieron sacarles fotos en el balcón de su habitación. Digamos que el ataque del paparazzi en esta zona es desde el lago, con objetivos muy grandes. Esta es Vila la Casinela. La villa más bela del lago. La más bonita. Es la única que no se puede acceder de ninguna forma que no sea por lago. Ahí es donde suelo hacer las ceremonias, porque tiene una vista preciosa. Aquí se han rodado películas como La Guerra de las Galaxias, Casino Royal con James Bond. Interessante. Gracias por ver el video.